La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, definió el próximo 19 de febrero la fecha de realización de la Audiencia Pública Ambiental para la Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares. La Audiencia Pública busca que las comunidades le presenten a la Autoridad Nacional de Licencias y a Ecopetrol sus inquietudes y con base en ello la autoridad toma una decisión respecto a la modificación del Plan de Manejo de Mares. Para el desarrollo de este mecanismo de participación van a existir dos momentos. El 5 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se iniciará la reunión en la que se explicará cómo son los mecanismos para inscribirse y participar de la audiencia que está programada para el 19 de febrero. Como antesala de la audiencia, la ANLA programó para el sábado 5 de febrero la reunión informativa que se realizará de manera simultánea, presencial y virtualmente en los municipios de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Simacota y el Carmen de Chucurí a partir de las 8 de la mañana. Espacios en Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Simacota. Para que la gente pueda acceder, vamos a informar por perifoneo los sitios de encuentro donde Ecopetrol es administrar el transporte terrestre para llevarlos a los sitios. En cada uno de los sitios hay un protocolo de bioseguridad para cumplir de acuerdo con el COVID-19, por tanto hay un aforo, pero las comunidades o las personas que estén interesadas en participar y que no puedan ingresar, tienen otras opciones de participación. Para programar una mayor participación comunitaria, Ecopetrol ofrecerá transporte desde las veredas hasta los sitios de las reuniones con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19.